Bien, tuvimos un evento ayer en la capital espectacular, de joyas aros y maravillosos cristales, lamentablemente yo no puedo estar ahí, pero es que tuvieron muchas personas, miren. Fue el lanzamiento de la nueva colección de Swarovski en Chile, la marca de joyas austriaca que ha adornado con sus exclusivos cristales desde Michael Jackson a Madonna. Pero que nuestro país tiene como embajadora a la siempre polémica Francisca García Huidobro, se va a reír de mi pelo de nuevo, cuando se cortó el pelo como niñito de Quinto Básico. Ahora que lo veo de cerca, no es tan feo, ¿eh? Bien lindo, pero es que ha crecido igual. Yo no soy muy buena para usar joyas en mi vida diaria, ahora me pongo aritos así porque si no ahí sí me confunden con un niñito. Yo creo que las joyas tienen que ser regaladas, no solo por pareja, puede ser por amiga, yo le regalo a mis amigas, en general a las que se casan en segundas nupcias, en vez de regalarle la juguera, que ya sé que la tienen, prefiero regalarle unos aritos. Un evento muy chic, donde se dieron cita a algunos de los rostros más fashion de nuestra pantalla, mujeres que darían todo por uno de estos cristales. Es cierto eso que dicen que a las mujeres con unas joyas se les conquista más fácil o más rápido. Sí, sí, y un poquito más, y con amor, no sea superficial. No, a mí hay otras cosas que me gustan más. Pero por supuesto, mira un regalo que me hicieron a mí hace un par de años. Si tenemos un buen gusto, sí, no es nada peor que llegar a que te regalen una joya horrorosa que uno nunca se la va a poner. Que depende de la persona, depende de la gente que se pone mucho oro, o los mismos hombres, con las cadenas bien grandes de oro, eso no, mata pasiones, cuento yo. Capaz que si hoy día un varón va, si el varón no trae como una joya hoy día, pues que salgamos a comer. Me llevan directo al altar. Creo que una joya regalada es mucho más valiosa. Una joya, hay una preocupación detrás, hay una búsqueda. Entonces tú la miras y dices, ay, estaba tan bien en esa época, sé que está deprimida. Yo te veo con poca joya hoy día, no necesito. ¿Cómo voy a venir a este lugar con mi joya humilde? Me echaron a robar y me robaron todas mis joyas. Todas mis joyas, todas. Y tenía muchas lavaros que porque a mí me encantan. ¿A ahorrar mi plato? ¿A comprar todas las cosas? Todas, voy a vender el auto a mis niños. Ahora a sacar la tarjeta y zapá. Voy a vender el loco a los chicos, un riñón, y vuelvo mañana a esta misma hora. Ya lo saben, caballeros, si quieren conquistar a una de estas señoritas, sorpréndala con alguna joyita. Creo que si desaparece una, ha aparecido yo. Revisamos con las noticias a esta hora. Esto es Tele3.